Comenzamos a recorrer el camino de los nueve estrenos de la semana. El primero de ellos, argentino, documental, se llama Actriz. El director Fabián Fatore filmó durante un año y medio a la actriz Analia Couzeiro. Y durante 80 minutos se puede ver la vida de esta actriz, pero en realidad a través de Analia Couzeiro la vida de cualquier actriz. Ensayos, pruebas de luz, también pruebas de maquillaje, entablando conversaciones con un director sobre la puesta que van a hacer. 80 minutos en blanco y negro para seguir la vida de una actriz. Si los perros volaran, documental que rescata la figura de Rafael Cacho Perrota, quien perteneció a la oligarquía argentina y creó el diario El Cronista Comercial. A fines de los 70's, golpeado por las desigualdades sociales y la violencia de la dictadura, se acercó al PRT y en 1977 fue secuestrado y desaparecido. QTH, Oski Guzmán es el suboficial a cargo de un puesto de la Marina en el Canal Beagle. La comparte con un cabo, interpretado por Jorge Cezanne, y dos soldados concriptos. Ante las noticias de la venida de la hermana inglesa, esto es el principio del año 82, el miedo, la incertidumbre se van apoderando de los cuatro. Casi con una puesta teatral se vuelve ingenua y un poco larga de 100 minutos. Daulaguiri, ascenso a la Montaña Blanca, año 2008. Cuatro montañistas y amigos argentinos, con experiencia de haber escalado los Andes, se proponen hacer un documental del ascenso al séptimo pico más alto del mundo, el Daulaguiri con casi 8.200 metros en los Himalayas. Y se proponen hacerlo al estilo alpino, esto es, sin ayuda exterior, sin yerpas, sin llevar tubos de oxígeno y cargando siempre sus propios equipos. El viaje da ira para cumplir un sueño, la pérdida de uno de ellos hará que las cosas cambien. Intenso documental, para mí el mejor estreno argentino de la semana. Los que aman o odian, basado en una novela publicada en 1946 por Adolfo Bío y Casares y Silvina Ocampo, tiene como protagonista un médico homeópata de prestigio, está interpretado por Guillermo Franchella, quien escapando de un amor no correspondido se va a una playa, a una playa donde está el hotel de su prima, interpretada por esa genial actriz que es Marilu Marini. El tema es, ¿realmente se quería escapar de ese amor? Porque uno de los que está en ese hotel o uno de los visitantes que está en ese hotel es Luisana Lopilato, Mari, precisamente la causante de esos amores y pasiones. Me parece que la película no termina de transitar alguno de los caminos que plantea, ni propiamente el del drama, ni se ahonda el romanticismo, ni tampoco en el del suspenso. Por eso, más allá de que es una película con muy buenas cualidades técnicas y con un gran elenco que además completan Juan Minujín, Jimena Bustos, Carlos Portaluppi, creo que se quedan poco en el medio de la lana. Se llama Los que aman, odian, fuerte estreno de esta semana.